La ciudad de Alcañiz ya cuenta con una estación de autobuses con todas las prestaciones. Está situado a la entrada de la localidad junto al hospital y cuenta con cuatro dársenas, sala de espera y dos baños interiores y otros tantos exteriores. Esta mañana ha visitado este nuevo servicio el consejero de vertebración del territorio del Gobierno de Aragón, José Luis Oro, quien se ha mostrado encantado con la puesta en marcha del nuevo servicio. Muchísimas ganas, la verdad es que mucha satisfacción. No ha sido una obra absolutamente necesaria para Alcañiz, para el Bajo Aragón, una obra, como sabéis, que surgieron problemas. Cuando se empezó hace dos años hubo que parar, fue después imposible retomarla. A lo largo de este año se hizo la licitación, hubo que resolver el contrato con la anterior. Han surgido muchas cuestiones y la verdad es que el FITE tiene un gran problema de gestión, que son los plazos. Es necesario cumplir los plazos y eso siempre genera más tensión que en otras obras, pero al final se ha conseguido. Una vez ha terminado la construcción del edificio, el siguiente paso es que el Gobierno de Aragón entrega la obra al Ayuntamiento. Entonces, el consistorio Alcañizano sacará licitación la gestión de la nueva estación para que una empresa del sector se haga cargo de su apertura. Es una estación, como ha dicho, es sostenible. Queríamos que fuera económica en cuanto al mantenimiento para que a la hora de la licitación, para que alguna empresa de transportes asumiera la gestión, pues evidentemente no le generará más costes. Por lo tanto, ese es el modelo por el que se va a optar. En el caso de que no hubiera ninguna empresa, el Ayuntamiento llevaría a cabo la gestión, incluso hasta que, si vemos que se dilata ese proceso, pues el Ayuntamiento ya iniciaría por su cuenta la puesta en marcha de la estación. Para evitar actos vandálicos se han colocado por todo el recinto varias cámaras de videovigilancia que estarán conectadas con la policía local de Alcañiz. También se ha habilitado un aparcamento exterior en la avenida Maestrazgo para facilitar la llegada de los pasajeros.